Hoy tenemos con nosotros a uno de los compactos urbanos con más de 33 años de historia. Sí, se trata del Renault Clio y es que este modelo ocupa el segundo lugar de los modelos más vendidos de la marca por detrás de su hermano mayor, el Captur, tanto en matriculaciones en España y en Europa. Y es que no se trata de un Clio normal, se trata de la versión híbrida e-tech que le otorgan 143 caballos de potencia. Pero yo os lanzo una pregunta, ¿merece la pena invertir en una versión híbrida habiendo versiones de gasolina, diésel o incluso GLP? Si queréis conocer más detalles sobre la actualización, quedaros aquí que ahora mismo os lo contamos. El nuevo Renault Clio e-tech Spirit Alpine es uno de los deportivos híbridos más asequibles del mercado que ofrecen mejores consumos. Pero aún no adelantemos acontecimientos. Esta generación del Clio que llegó al mercado en 2019 sufrió una importante actualización a finales del año pasado, 2023, en la que se actualizaron la parrilla, los faros, la gama de colores, las llantas, etc. Y una simplificación de la oferta de versiones que viene dispuesta a competir con el aclamado Toyota Yaris o incluso con el Honda Jazz. Como podéis ver, estéticamente presenta un nuevo frontal, también ha recibido bastantes mejoras en el interior incluso de equipamiento y en este caso, al ser la versión deportiva Spirit Alpine, también ha recibido algún toque bastante deportivo en el interior. Renault no pierde atención de este modelo, ya que ha sido su representante durante, como ya os hemos comentado, 33 años de historia. También ha sido un sello distintivo de la marca en cuanto a la relación calidad-precio en el mercado automotriz. Este modelo mide exactamente 4,05 metros de largo, al igual que su versión anterior, ya que ha cambiado muy pocas cosas, la plataforma sigue siendo la misma, el chasis sigue siendo la misma, las suspensiones siguen siendo las mismas... Además, en esta ocasión nos han dejado probar el color Iron Blue, que para mi gusto es el más atractivo, pero también está disponible en un color gris o grey. ¿Qué sería de una modificación sin la actualización de su frontal? Pues eso es lo que le ha ocurrido al Clio, ha modificado completamente su frontal. Para empezar, tenemos una parrilla con un diseño de rombos que, si os fijáis bien, van en un pequeño degradado de oscuro a claro, también tenemos el nuevo logotipo de la marca Renault en tipo cromado, podríamos decir, que se ven los dos rombos, y el diseño de los faros también ha cambiado, ahora tiene 5 módulos en lugar de 3 y unas nuevas luces LED que van en vertical y nos olvidamos de la anterior forma de lágrima. Únicamente en esta versión, la más deportiva, encontramos esta moldura en color gris que en las otras versiones más básicas se encuentra en un color negro. En definitiva, podríamos decir que el frontal ha recibido únicamente los cambios necesarios para hacer de esta versión una versión un tanto más deportiva y, para mi gusto, más atractiva. Muchos diréis que el diseño os recuerda a algunos modelos de Peugeot. ¿Por qué? Pues muy fácil. Resulta que el anterior diseñador de Stellantis que trabajaba para Peugeot, ahora trabaja para Renault. En el lateral realmente hay poco que destacar. Únicamente encontramos el logo de la versión Spirit Alpine en la aleta izquierda de la rueda y también encontramos estas llantas de aleación de 17 pulgadas que presentan un estilo monotuerca o con buje, como queréis llamarlo, que representan el estilo de Alpine en la F1. Estos bujes también presentan un toque azul a juego con la carrocería del vehículo. Aquí detrás también han rediseñado el paragolpes trasero. Volvemos a encontrar tomas de aire falsas y un difusor trasero que presenta el mismo color que la moldura gris que veíamos en el frontal. También se han introducido unas ópticas transparentes no oscuras como en la versión anterior y algunos retoques que hacen que este modelo no sea tan repetitivo con respecto a sus versiones anteriores e incluso esté orientado a un público más joven. El maletero tiene un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? Pues que debido a la incorporación del sistema híbrido que como ya sabréis va justo debajo del maletero, se han visto obligados a prescindir de un poco de espacio situando a la versión híbrida en 300 litros, a la versión de gasolina en 391 litros y a la versión diesel con 366 litros de capacidad. Aún así hay espacio para un kit antipinchazos. Si abatimos la fila trasera de asientos, aunque veis que el piso no queda del todo plano, obtenemos una carga útil de hasta 1069 litros. El interior no cambia sustancialmente respecto a la anterior generación de hace cuatro años. Los cambios más vistosos se observan sobre todo en el equipamiento digital y en las nuevas texturas que encontramos en el salpicadero. Esta, por ejemplo, que posee una tapicería fabricada con materiales veganos. Sigue habiendo bastante plástico, pero no llega a ser un plástico malo del todo o piano black, como se llamaba en las versiones anteriores. Para mi gusto, hay poca variedad de colores, dejando un interior un poco soso para una versión deportiva. Si nos centramos en el puesto de conductor, otro de los cambios más vistosos es este cuadro de instrumentos digital. No solo se ha introducido en esta versión, sino en toda la gama. Posee, en nuestro caso, 9,3 pulgadas y en las otras versiones, en las más básicas, 7 pulgadas. Además de ser intuitivo y tener bastante buena calidad de imagen. También lo podemos controlar mediante unos botones que tenemos en el volante, entre los que incluye, por ejemplo, distintos datos de consumo, toda la música o el sistema de radio, la navegación o incluso el selector de modos. También encontramos una pantalla digital o pantalla de infoentretenimiento. Dependiendo la versión puede ser de 7 o de 10 pulgadas. En este caso, al ser la versión de alta gama, es de 10 pulgadas. Incluye el sistema Easy Link de Renault con conexión inalámbrica para los smartphones. En la pantalla se incluyen distintas funciones como de navegación, ya todo el sistema de radio o música o teléfonos si tenemos nuestro smartphone conectado, todo el sistema de aplicaciones o la información del coche, que nos ofrece información sobre el consumo ecológico, información sobre el reparto de energía de nuestro coche o incluso la presión de los neumáticos. Luego también hay disponibles otros ajustes para activar o desactivar los distintos sistemas a la conducción. Tenemos el sistema Multisense para escoger el modo que más se adecue a nuestras necesidades, un asistente de aparcamiento, un asistente de carril y una configuración del vehículo para que configuremos el vehículo a nuestro gusto. Aquí debajo un punto a favor de Renault, ya que todavía conserva los botones físicos para el aire acondicionado. Funciones como el Warning, el Multisense o incluso activar el modo eléctrico lo encontramos en estos botones que se encuentran justo debajo del panel de infoentretenimiento. Si nos centramos en las motorizaciones, Renault ha decidido simplificar su gama de motores ofreciendo únicamente versiones de gasolina, GLP y diésel, un punto a favor de Renault, la verdad, o incluso manteniendo esta versión híbrida que han denominado ITEC y ahora la han notado con tres caballos más que la generación anterior. Eso sí, esta versión recibe la tan preciada etiqueta ECO de la DGT, que si estáis buscando otra alternativa a esta híbrida con etiqueta ECO, ya os digo yo que la única solución es la versión de GLP. Sin embargo, las opciones de gasolina e híbrido las podemos configurar tanto en el acabado New como en el Evolution como en el Spirit, que es el más deportivo. En primer lugar está el GLP que usa un motor turbo de tres cilindros y otorga 100 caballos de potencia. Otras dos posibilidades son por ejemplo el TCE de 90, que posee el motor gasolina de tres cilindros y 90 caballos y está asociado a un cambio manual de seis marchas. Y el otro que encontramos es el Blue DCI 100 o el diésel, que en este caso es un turbo diésel de cuatro cilindros, y le otorgan 100 caballos de potencia con un cambio manual de seis marchas. Si hablamos de eficiencia y dinamismo, la verdad que se trata de un motor muy, muy rentable. Lo hemos estado probando tanto en ciudad como en carretera y ya os digo yo que es muy difícil superar un consumo de los seis litros. Y este motor es tan especial porque es un híbrido de los de verdad, de los que se recarga según la marcha, no los mild híbridos o micro híbridos. En este caso el Clio puede funcionar impulsando las ruedas únicamente mediante un motor eléctrico. Renault dice que es capaz de circular hasta un 80 por ciento del tiempo utilizando únicamente la energía eléctrica. En realidad es bastante complicado que se produzcan estas condiciones que Renault afirma, pero sí que es verdad que el coche es capaz de circular bastante tiempo utilizando solo energía eléctrica, que como ya os hemos comentado se va recargando sobre la marcha. Es un coche muy ágil, muy cómodo, muy dinámico, es perfecto para los entornos urbanos, no consume casi nada. Si quieres ese toque deportivo te lo ofrece también, sí que es verdad que es capaz de sacarte una sonrisa. Sobre todo es tan ágil porque lo que ha hecho Renault con este híbrido es poner la batería detrás del maletero, como ya os he comentado, y a diferencia de las versiones de gasolina o diésel, por ejemplo, esta versión no tiene tanto balanceo a la hora de conducir, de tomar las rotondas o incluso en algún terreno revirado. También cuenta con la increíble función del pedal brake o modo brake, como prefiráis llamarlo, en la que únicamente tienes que soltar el acelerador para que el coche vaya frenando poco a poco a la hora de llegar a una rotonda, de llegar a un paso de cebra, un semáforo, y durante ese tiempo va recargando la batería eléctrica. Un modo muy cómodo para ciudad, que no os hará pisar el acelerador para nada e incluso si tenéis la intención de coger algún puerto, os ayudará a no depender tanto de los frenos. También encontramos una serie de extras disponibles. En primer lugar está el pack Full Screen Bose, que es el pack de altavoces que encontramos en las plazas delanteras, traseras e incluso en el maletero, que está disponible por 1200 euros extra. También está disponible el pack Winter Spirit Alpine, que por 400 euros extra tendríamos tanto volante calefactable como asientos calefactables. Por último está disponible la rueda de repuesto, que supondría un suplemento de 200 euros a nuestro precio final, aunque como ya os comenté, posee kit antipinchazos. La gama de colores también es un extra que ya os comenté, siendo el naranja el color que no supone ningún precio extra, y los otros seis colores oscilan en unos precios de entre 250 y 700 euros.